Y dedicó toda su vida a ello. Paradójicamente, ese sueño de conquista sobre el polo norte, sobre el Ártico, no se pudo culminar. Y sí, en cambio, en el extremo opuesto del planeta. A 90 grados latitud sur, se encontraba el centro geográfico de la Antártida. El mítico, el sexto continente. Un territorio virgen. Intuido por los exploradores españoles, los exploradores británicos, holandeses. Intuido, pero no conquistado. Era la última tierra virgen del planeta. Y Rol Amundsen iba a ser el artífice de aquella conquista. Nacido el 16 de julio de 1872. Desde bien pequeño, soñó con conquistar el polo norte. Dicen sus biógrafos de él, que con apenas 8 años de edad, abría las ventanas de su habitación y dejaba pasar el gélido aire de Noruega. Porque él nació en Borges, en Noruega. Imaginaos, a varios grados bajo cero, aquel niño de 8 años, temblando, atarido de frío, bajo la manta y aguantando, impávido, la llegada de los fríos polares. Se estaba poniendo en contacto con su gran meta, con su gran sueño. Desde los 8 años se preparó a fondo. Nadaba en las aguas heladas de Noruega, en la gerencia o en la intención de mejorar su fondo físico. También esquiaba. Era un estupendo esquiador, como todos los noruegos. Corría para endurecer sus músculos. Montaba en bicicleta, en aquellas primigenias bicicletas, para fortalecer las piernas. Y sobre todo, se preparaba psicológicamente para una de las mayores aventuras a las que se podía enfrentar el ser humano. La conquista del Ártico. Los padres de Roald veían esto con suma preocupación. La verdad es que estaban muy, muy, muy inquietos, pensando que su hijo podía ser un pequeño loco, que quisiera irse al polo. Y en esos tiempos, a finales del siglo XIX, multitud de expediciones habían chocado frontalmente con los hielos polares. Muchísimos muertos, muchísimos barcos perdidos, muchísimos barcos atrapados por los inviernos polares. Había innumerables leyendas que se contaban sobre tal o cual aventura. Pero Amundsen quería probar, quería probarse a sí mismo. Sus padres le prohibieron cualquier intención aventurera y le obligaron a una formación académica, lógico. Y de esa forma, de ese modo, Roald Amundsen tuvo que ingresar en la facultad de medicina de la Universidad de Oslo, dispuesto a ser médico, por imposición materna, esencialmente. Se preparaba para ser médico. Tenía 21 años, y en ese momento, en ese año de 1893, sus padres fallecieron en poco tiempo. Sin las imposiciones paterna y materna, Roland Amundsen abandonó los estudios, y ya se dedicó, se entregó por entero, a ese reto, a esa aventura, la conquista del polo. Él debería estar ahí, en primera línea. Había leído muchísimo, toda la bibliografía existente. Cualquier libro que hablaba sobre la conquista de los polos, caía en sus manos, y era devorado con avidez. Roland Amundsen, listo como nadie, enseguida supo ver, que buena parte de las catástrofes acontecidas en el polo norte, se habían debido, en casi su totalidad, a la inexperiencia de los capitanes marinos. La ignorancia sobre los mares a navegar, pues había provocado grandes desastres. Muchos barcos habían perdido, centros de muertos, habían quedado para siempre olvidados en los hielos del polo. Por eso Roland Amundsen se alista, se enrola en un barco, dispuesto a aprender las artes y el oficio de la marinería. Quiere ser marinero, sabe que si controla, que si conoce el funcionamiento de un barco, desde la proa hasta la popa, tendrán mayores probabilidades de éxito a la hora de conquistar el polo norte. Porque él no pensaba en la Antártida, él solo pensaba en el Ártico. Él solo quería saber acerca del polo norte, descubrir si en efecto había tierra o no. Durante tres años, trabaja como marinero. Adquiere un oficio extraordinario. Sus compañeros siempre se mofaban, se reían, porque él siempre echaba alguna hora más, trabajaba alguna hora más que los demás. Y en sus ratos de ocio seguía preparándose la bicicleta, la natación, el atletismo. Bien es cierto que si no se hubiese dedicado a la conquista del polo norte, hubiese podido participar en cualquier olimpiada, porque era un auténtico atleta, un consumado atleta. Un gran deportista. Y aquí le tenemos en 1897, enrolándose en una expedición que curiosamente no va al polo norte, sino al polo sur. Es la expedición del Balón de Garlache. Allí se alista como joven oficial y zarpan rumbo a la inmensa aventura, rumbo al sexto continente. Como Roald ya había intuido, la expedición cobra tintes de tragedia. La inexperiencia de los oficiales a cargo de ese buque, hace que el barco quede encallado, quede atrapado por los hielos polares de la Antártida. Y una vez más, la tragedia se masca. El escorbuto hace presa de muchísimos marineros. Roald Amundsen, con su experiencia de estudiante de medicina, y sus conocimientos adquiridos en los libros, se convierte en el protagonista de aquella expedición. El Balón de Garlache está enfermo, sumamente enfermo. Los marineros abatidos, entregados a su suerte, entregados al destino. Pero Roald Amundsen, obstinado, piensa que no debe acabar allí su vida. Con tesón, intenta animar a sus compañeros. Confecciona con sus propias manos, abrigos de foca, con piel de foca. Y les estimula de tal manera, que logra, logra mantenerles vivos, hasta la expedición de rescate, hasta la operación de rescate, que logra sacarlos de allí. Es un héroe, ya es un héroe, tan joven y ya es un héroe. Todo el mundo habla de aquel experto oficial, que ha conseguido salvar la tripulación, y llevarles con vida de nuevo a casa. Roald Amundsen, ha estado ya en la Antártida, pero sigue soñando, sigue anhelando conquistar el Polo Norte. Con unos ahorros, en 1903, compra un barco. El Hoa. Es un barco pequeño, y con una escasísima tripulación, se lanza a una aventura, que quedaba pendiente, para la conquista del ser humano. Y era descubrir, el mítico paso del Noroeste. Esa vía de navegación, entre el Atlántico y el Pacífico. En la zona más septentrional del planeta Tierra. Por entonces, todavía no se había inaugurado el canal de Panamá. Por tanto, era una apetecible vía comercial, para el tránsito de buques mercantes. En ese año de 1903, Rola Munsen, más decidido que nunca, se aproxima, merodea el paso del noroeste. Y consuma su propósito, en 1905. Su alegría es de tal magnitud, que no puede esperar, no puede esperar a regresar a Noruega. Y en compañía de un amigo, cruza 500 millas de Alaska, de la gélida, del abrumador Alaska, superando pasos de más de 2.500 metros, en trineo, esas 500 millas célebres, que le van a impulsar a la fama. Y bueno, pues desde su barco el Hoa, hasta Eagle City, la ciudad desde donde lanza un telegrama al mundo, más de 500 millas de aventura, de trasiego. Rola Munsen, proclama a los cuatro vientos, que el paso del noroeste, ha sido abierto. En estos dos años de peripecia, entra en contacto con los Ainuts, con los aborígenes, con los mal llamados esquimales. Y entiende, que la conquista, también es asunto de paciencia. Observa con mucho interés, que los Ainuts, cada movimiento, cada paso que dan, lo hacen con suma lentitud. Que comprueban, todos los detalles al milímetro. Toma muchísimas anotaciones, sobre el comportamiento vital, de los Ainuts. Sabe, que cuando te colocas, un abrigo, de foca, no puede haber, ni un solo orificio, ni una abertura, por mínima que sea. Porque eso puede suponer, la muerte del aventurero, del explorador. Sabe que hay que cuidar, con máximo celo, todos los detalles. Y eso lo aprende, de los Ainuts. Esas enseñanzas, serán utilísimas, para su conquista, de la Antártida. Después de haber abierto, el paso del noroeste, después de haber aportado, ingentes datos, sobre el magnetismo, de la tierra. Asunto también, muy valorado, por la comunidad científica. Él de hecho, estudió magnetismo, en Holanda. Prepara, por fin, su máxima expedición. Ha llegado el momento, para la conquista real, del polo norte. Compra un segundo buque, el Fran, el legendario Fran. Y con él, empieza a pertrecharse, empieza a preparar, todos, todos, todos los puntos, todos los capítulos, para la conquista, del polo norte. Pero llega el año, de 1909, y llegan las noticias, sobre la presunta conquista, de ese polo norte, a cargo del comandante, norteamericano, Perry. Ese asunto, ese episodio, todavía hoy, se sigue debatiendo, sobre si realmente, Perry llegó al centro geográfico, del polo norte. Pero lo cierto, es que la noticia, desanima muchísimo, a Rola Munsen. Su sueño infantil, queda abiermado. Y ahora, ¿qué hacer? ¿A qué se dedicará? Pues muy sencillo, si no enfilamos proa, hacia el norte, enfilemos proa, hacia el sur, hacia los mares del sur. Ha llegado, la hora, para la máxima aspiración, de este noruego. La paradoja, no la lleva al norte, sino hacia el sur. Y allí va, pero, no es el único, que ha decidido conquistar la Antártida. En el año 1910, una expedición británica, a cuyo frente, se encontraba, el capitán Scott, otro legendario explorador, también ha zarpado, rumbo a la Antártida. Van a ser, dos conceptos diferentes, de entender la exploración. Las dos expediciones, se van a emplear, a fondo. Las dos comitivas, las dos, los dos grupos, van a poner todo, todo de su parte, para llegar a los 90 grados, latitud sur. El punto más austral, del planeta Tierra. Es una auténtica carrera, de locos. Todos ambicionan, llegar el primero, llegar los primeros, al centro geográfico, de la Antártida. Es, el único, lugar del planeta, que queda, por conquistar. Por un lado, la tecnología, aportada por los británicos, que depositan, todas sus esperanzas, en orugas, mecanizadas, en trineos, mecanizados, y en potentes ponis, en caballitos, caballos, que, con ellos piensan llegar, al centro de la Antártida. Ponis, y trineos motorizados, frente, a huskies siberianos, Alaska Malamud, perros árticos, elegidos, minuciosamente, por Roland Monsen, y los suyos. En la expedición británica, militares, militares, científicos, gente experimentada. En la expedición noruega, un campeón de esquí, un arconero, de ballenas, un experto, en perros, y otro, en trineos, que antaño había sido, aduanero. Gente, con muchísima vocación. Presuntamente, algunos pueden pensar, que tenía más opciones, el capitán Scott, gente más disciplinada, con científicos, gente muy, muy versada, en las líneas polares, pero la expedición noruega, aporta alma, y corazón. Tienen trineos convencionales, de los de toda la vida, y han elegido, 116 perros. La idea, de los noruegos, es que 13 perros, tiran de cada trineo. Y comienza la aventura. Comienza la carrera, una de las carreras, inmortales, en la historia de los humanos. Trineos, tirados por perros, colares, frente a orugas, motorizadas, y ponis. Y llega la desgracia, para los británicos. Su carrera, hacia el centro, del polo sur, empieza a enlentecerse. No habían, pensado, no habían calculado, que las orugas, pronto se iban a veriar. Las temperaturas gélidas, inmovilizan los motores, paralizan esos motores. Esos trineos, quedan inservibles. Y por si fuera poco, los ponis, que transpiran por su piel, en pocos días, han quedado congelados, mueren víctimas, de la congelación. Los perros no, porque los perros, transpiran por la lengua. Y están, más que habituados, a dormir, a varios grados bajo cero, cada día. Por tanto, el éxito, el primer éxito, se lo apuntan los noruegos. Los británicos, desesperados, deciden continuar, a pie. Mientras tanto, también, en la expedición noruega, algunos perros, van causando baja. Esto, además, se achacó. Los críticos, de Amundsen, se lo achacaron, porque Amundsen, decidió, ir sacrificando, a los perros, más débiles, a los que mostraban, signos de debilidad. Fijaos que, a lo largo de la aventura, más de 100 perros, o casi 100 perros, van a morir, en el tránsito, hacia el polo sur. Tan solo llegó, con 18, al centro de la Antártida. Pero la expedición noruega, continúa, volando, como el viento. Amundsen, y sus cuatro hombres, sus tres trineos, se van acercando, cada vez más, al centro de la Antártida. Superan los 88 grados, latitud sur, el punto donde había llegado, la expedición de Singleton, años antes. Apenas quedan dos grados, y se van acercando, y se van acercando. Nos encontramos, en el 10 de diciembre, de 1911. Amundsen, con su sextante, merodea, analiza los datos, y por fin, sabe, intuye, olfatea, que el centro geográfico, del polo sur, de la Antártida, el extremo más austral, del planeta, se encuentra, a tiro de trineo. Con determinación, anima a sus hombres, y juntos, llegan al centro, del polo sur, el 14 de diciembre, de 1911. Era viernes, eran las tres de la tarde. En ese momento, con un viento aterrador, Roel Amundsen, clava la bandera noruega, en los 90 grados latitud sur, del planeta. Una de sus frases, legendarias, llevo toda mi vida, soñando con conquistar, el polo norte. Y enme aquí, hoy, en este día, conquistando, el polo sur. Durante unos días, la expedición noruega, toma apuntes, toma todas las notas posibles, y deciden ya regresar, con el sueño cumplido, con la conquista efectuada. La bandera noruega, queda como testigo de la faña. También, una tienda de campaña, de color negro, a la que llamarán Polarheim. Dentro de la tienda de campaña, hay algunos artilugios, y una carta, una carta dirigida, al comandante Scott. En esa carta, le da ánimos, y además le sugiere, que si él tiene posibilidad, haga llegar ese documento, esa epístola, a Hakum VII, al rey de Noruega, contándole, la gesta, efectuada, por un puñado de noruegos. Scott tardaría tiempo, llegaría el 16 de enero, del año siguiente. A ese centro geográfico, de la Antártida. Con desesperación, comprueban, como la bandera noruega, de Amundsen, se encuentra ya clavada, en esos 90 grados latitud sur. En la tienda de campaña, descubre la carta, y tristes, más tristes que nunca, describiendo, aquel paisaje, como infernal, después de tanto esfuerzo, los británicos, también héroes, también héroes, regresan, aunque nunca, llegarán con vida, a su destino, nunca, nunca, en el año 1912, en noviembre de 1912, se descubren, sus cuerpos congelados, también nuestro homenaje, para Skod y los suyos. Roland Amundsen, ya es un héroe, es un héroe de la humanidad, es un héroe de Noruega, de Europa, del mundo. Le reciben con honores, en su país. Lo cierto, es que disfruta muchísimo, pero, el alma de aventurero, el alma de explorador, le incita, a volver hacia el Polo Norte, que era su gran objetivo, siempre lo había sido. Compra un nuevo buque, el Mao, y con él, intenta ir a la deriva, hacia el centro geográfico, del Polo Norte, para descubrir, si en efecto, había tierra o no la había. La expedición, es un fracaso. Pero lo que no había conseguido, por hielo, lo va a conseguir, desde los aires. Tras alguna intentona, en 1926, consigue, un dirigible, un dirigible, construido por el ingeniero Nobil, ese dirigible, que va a llevar por nombre Norwell, va a sobrevolar el Polo Norte, y va a ser el primer hombre, en compañía de su grupo, que lo hace, en ese año de 1926. Una nueva heroicidad, a cargo de Roala Munsen, el primero en sobrevolar el Polo Norte. Ya se sabe, que el Polo Norte, no tiene tierra, que es un conglomerado, que es una masa, informe de hielos, que configuran un casquete polar. Por fin, por fin, se puede realizar, el mapa definitivo, del planeta Tierra. Hasta el año 1926, no se pudo, realizar esto. Y todo, gracias a Munsen, conquistador, por tierra de la Antártida, y por los aires, del Polo Norte. Roala Munsen, es un personaje consagrado, venerado por todos, un héroe, de Noruega, y como todos los héroes, debe tener, una muerte, digna de ellos. El 18 de junio, de 1928, encabeza una expedición, de rescate, dispuesta, a descubrir, donde se encuentran, los restos, del dirigible Italia, en los que viajaba, su amigo, dicen que por entonces, algo enemigo, Novil, ese dirigible Italia, que luego fue descubierto, que luego fue rescatado, con bienes, pero, desde luego, la expedición, de Roala Munsen, no tuvo tanta suerte, ese 18 de junio, de 1928, se perdía para siempre, su avión, en la inmensidad blanca, en la inmensidad helada, del Polo Norte. Tres horas, después de haber despegado, transmitieron, su última señal, nunca más, se volvió a saber de ellos, así terminó, la vida, la peripecia vital, de Roala Munsen, uno de los grandes, uno de los últimos, conquistadores, de la tierra. Y por supuesto, ese homenaje, al capitán Scott, y los suyos, todos, todos, fueron héroes. En esta ocasión, Roala Munsen, aquel que desde niño, soñó, con conquistar, el Polo Norte, y que terminó, conquistando, el Polo Sur. Aquel niño, que con ocho años, abría la ventana, de su habitación, esperando, la llegada, de los dioses polares. Se adiestró a fondo, tuvo un objetivo, clarísimo, desde pequeño, y bueno, afortunadamente, lo pudo consumar. Y este pasaje, de la historia, es un homenaje, para tantos héroes anónimos, que dieron sus vidas, que entregaron sus vidas, sus almas, en el deseo, en el afán, de conquistar una meta. Siempre destacamos, a los que lo consiguieron, pero cuantos miles, cuantos miles, se quedaron en el viaje. Por eso, en la historia, de los humanos, merece en honores, todos aquellos, que intentaron, encumbrar, que intentaron conseguir, hollar, las cimas, más altas. Los que han hecho, que nos reconciliemos, constantemente con la humanidad. Los que han hecho, que lleguemos a ser, civilización. Uno de ellos, Ruala Munsen, y otro, por supuesto, el Capitán Scott. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. En Onda Cero.